¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias. A Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen. A Mati Boutique, que me viste. Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El IDECOP es un centro de enseñanza de la cooperativa Medalla. Ofrece tecnicatura superior en administración cooperativa. Nosotros estamos ante la segunda convocatoria que lo realizamos anualmente. Nuestra primera convocatoria fue en febrero y ahora la segunda convocatoria en el mes de julio. Pero igualmente cabe resaltar que la inscripción es durante todo el mes de julio. Y que la gente puede incorporarse sin ningún inconveniente. Puede venir a la secretaría, cerciorarse o llamar. Y bueno, nosotros con gusto le estaremos informando si quiere estudiar esta tecnicatura en administración cooperativa. Breve pausa y seguimos con más noticias. Con tu cooperativa Yoayu Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109. Cooperativa Yoayu Limitada. La FECOAC realiza trabajos diversos relacionados a la educación financiera para directivos de sus cooperativas federadas. Impulsar justamente el involucramiento de toda la dirigencia en este cambio de mentalidad que estamos impulsando de la federación. ¿En qué sentido? En que realmente el dirigente cooperativo se sienta consustanciado con los valores y principios cooperativos. Sin desconocer que también la entidad cooperativa es una entidad económica, social, cultural, educativa. Pero más allá debería ser una entidad que tiene una impronta distinta, una filosofía distinta. La Central Credit Coop brinda productos financieros, asistencia técnica, seguros y suministro de materiales a sus afiliadas. La Central Cooperativa de CRECO, el giro de negocio habitual es la intermediación financiera. Aparte de eso, tenemos otros servicios de asistencia técnica. Tenemos un departamento de asistencia técnica que es apoyado desde Jerebe, que es la cooperación a la demanda de cooperativas. Desde ese departamento tenemos varios productos, aparte del servicio habitual, que es la intermediación financiera. Es momento de elevarte con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito elevate hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla, tu cooperativa. Líder en educación financiera. El bloque de empresariales es presentado por Mercapar.com, que te invita a conocer sus productos en la dirección que aparece en pantalla. Enrique López, Director Nacional de Empleo, nos habla sobre las estadísticas de la Expo Empleo en su edición 2017. Esta es la Feria de Empleo número 16, tenemos proyectada 33 en el año, tenemos proyectada 6 Emplepar, que son actividades con jóvenes del tercero de la media, donde se les capacita. Tenemos 4 Expo Empleo del futuro también proyectada y tenemos el aumentar a 60 las empresas que dan oportunidades a jóvenes del primer empleo, darles un reconocimiento y también de mejorar nuestro catastro de empresas que apoyan el primer empleo de 80 a por lo menos 120. La APEP tiene como objetivo a futuro, ocupar la presidencia de la Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias. Estamos hoy con la vicepresidencia de FIDE, que es la Federación Iberoamericana, que tenemos una representación en España, en Madrid y también aquí en Latinoamérica. Mi sueño, como primera fundadora, como la número uno, me gustaría que hoy Paraguay tenga la presidencia, en este momento está en la Argentina y todo eso nos relaciona a nivel, como te digo, nacional e internacional. Última pausa, en segundos estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. Denali accesorios y complementos. Comercializa al por mayor artículos de billutería, cosméticos y carteras. La empresa Denali se asentó hace cuatro años en el mercado, con importación, ventas al por mayor y menor de billutería, marroquinería, lencería, perfumería, cosméticos, calzados, lentes y relojes. En la gama variada de calzados femeninos, cuenta con las marcas Moleca, Peira Río y Bizano. También vende billeteras, bandoleras y accesorios en general. Hay de todo y para todos los gustos en accesorios y complementos para damas, caballeros y niños. Cuenta con constantes promociones que informa por la fanpage. Además, ofrece oportunidades de negocios para mayoristas con dos sucursales exclusivas y cuenta con tres locales para minoristas. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.